Buenas tardes a todos, buenos días también, bienvenidos a un nuevo evento, una nueva capacitación de los webinars, del ciclo de webinars de LACNIC. En esta oportunidad presentamos un tema informativo que tiene que ver con las oportunidades que ofrece LACNIC para el desarrollo de infraestructura crítica en la región y para ello contamos con la presencia de Guillermo Sicileo, Guillermo es líder de investigación y desarrollo para infraestructura crítica en LACNIC, así que bueno, los dejo en breve, le doy la palabra a Guillermo, no sin antes recordarles que esta sesión está siendo grabada, que ustedes van a poder contar con la grabación en los próximos días, desde la página de webinars van a poder acceder al video y además que está siendo traducida a los tres idiomas, la pueden escuchar tanto en español como en portugués e inglés, solamente eligiendo el idioma de su preferencia desde la parte de abajo de la pantalla del Zoom. Sin más que agregar, deseo que tengan una muy buena experiencia en este nuevo webinar, compartiremos entonces unos 60 minutos con Guillermo y sus colaboradores. Guillermo, si estás listo, te doy la palabra. Bueno, gracias Mariela, sí, estoy listo. Bueno, de lo que vamos a hablar entonces en este webinar es de las oportunidades de desarrollo de infraestructura crítica en la región. Bueno, como dijo Mariela, voy a hablar yo junto con mis colaboradores. Voy a presentarlos. Está Elisa Peirano, que trabaja conmigo en el área de investigación y desarrollo. Alejandro Acosta, que trabaja conmigo en el área de investigación y desarrollo. Y Carlos Martínez, que es el ente técnico. Así que ellos van a ir comentando algunas partes de la presentación. Voy a empezar yo con la introducción y con algunos de los temas de por qué hacemos esto. Voy a poner la presentación. Bueno. Lo que queremos presentar acá es una serie de programas o de iniciativas que tenemos que tienen que ver con el despliegue de distintos tipos de infraestructura, de recursos en la región. Pero antes que empezar a hablar de cada uno de esos temas, voy a hablar un poquito de por qué hacemos esto, por qué queremos desplegar infraestructura y venimos haciendo esto desde hace unos cuantos años. Por un lado, lo que queremos es bajarle la criticidad a ciertos recursos que son fundamentales para el funcionamiento de Internet. Por ejemplo, los DNS que sirven la zona raíz del DNS. O de copias cénicas de algunas zonas importantes para el funcionamiento de Internet. ¿De qué se trata esto? Bueno, lo va a explicar Carlos en más detalle. Pero fundamentalmente es de que tengamos un acceso más distribuido a lo que son las zonas clave del DNS, del sistema de nombres de dominio. Esto tiene que ver con un recurso que si no estuviera así distribuido sería un recurso muy crítico, pero gracias a estas cuestiones de los servicios cénicas y la posibilidad de replicar las zonas del DNS en otros servidores y poder acercar eso a las redes de los usuarios, hacen que ese recurso que podría ser crítico empiece a perder esa criticidad y empiece a estar más cerca del usuario final. Entonces, esa es una primera idea de esto, de por qué desplegamos. Bueno, para lograr bajar la criticidad de cosas que si estuvieran en un lugar centralizado serían muy fáciles de atacar, incluso de no poder llegar a eso. Por otro lado, lo que queremos es mejorar la seguridad y estabilidad de la red. Entonces, ahí hay cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, el despliegue de RPKI, tanto de que las organizaciones creen sus ROAS como que validen y desplieguen validadores. Eso tiene que ver con la seguridad del BGP, fundamentalmente. Lo mismo con DNCC, mejorar la seguridad del DNS. Y de IPv6 también tiene que ver con la estabilidad de la red, porque hoy en día ya hemos visto muchos de los problemas que tiene seguir operando en IPv4, cuando ya no hay direcciones. Entonces, estamos viendo cada vez más complejidad en operar redes IPv4, entonces IPv6 empieza a ser una necesidad para muchas redes. Y para que la red pueda seguir creciendo, se necesitan recursos. Y entonces, esa es una de las ideas. A su vez, una de las cuestiones que nos interesa es tener mayor conocimiento sobre el comportamiento de Internet en la región. Acá viene una parte que tiene que ver mucho con mediciones y con análisis de lo que está pasando en la región. Y nosotros, tanto nosotros como otros investigadores, necesitamos saber un poco cómo se comporta el tráfico, por dónde van los caminos, por dónde van los paquetes, qué tipo de interconexiones hay, tanto en los países como a nivel regional, porque sabemos mucho sobre lo que es la infraestructura física, los cables. Todo el mundo ha visto esos mapas de los cables nuevos que se están desplegando en la región y demás. Pero eso es a nivel físico, son los cables. Y lo que no tenemos tan claro es dónde se producen las interconexiones y a nivel IP, cómo va el tráfico. Porque muchas veces esos cables van por un lado, pero el ruteo va por otro. Entonces, comprender mejor eso es algo que queremos saber. Entonces, para eso necesitamos tener información sobre las rutas de GP y para eso tenemos colectores de GP. También necesitamos poder contar con mediciones activas. Realizamos investigaciones. Y tenemos todo un proyecto de despliegue de plataforma de medición que lo va a contar Elisa en más detalle. Por último, también consideramos que parte de estas iniciativas tiene que tener la creación de capacidades locales. O sea, formar técnicos localmente en cada país. Entonces, queremos que tanto los operadores como las organizaciones que están conectadas a internet adopten los nuevos estándares y las mejores prácticas. Entonces, por eso las capacitaciones técnicas, los talleres, etc. Son parte de nuestra actividad y es algo de lo que vamos a hablar también en este webinar, que esto lo va a contar Alejandro, a quien muchos de ustedes conocen, porque justamente es uno de nosotros de los que más se ocupa de estos temas. Bueno, como decía, la infraestructura que promovemos en este webinar vamos a hablar de los despliegues de servidores raíz, de DNS, o de otras zonas que tiene la CNIC con servidores ENICAS. Vamos a hablar de plataformas de medición, despliegues de plataformas de medición. Esto es un poco a lo que aspiramos, lograr que ustedes nos ayuden a hacer estas cosas. Entonces, por ejemplo, desplegar sondas de medición en algunos conjuntos de ASNs importantes dentro de los países o organizar deployatons que obtiendan a una comunidad. También buscamos esto, que nos ayuden a desplegar colectores BGP, ya sean IXP o en otras redes de interés. Desplegar tecnologías críticas para la CNIC, como las que decía, IPV6, validación de RPKI, creación de ROAS por parte de los operadores, adopción de DNS y DNSSEC y otras. Todo lo que queremos es que los operadores y las organizaciones adopten los estándares que tienen que ver con la seguridad y estabilidad. Lo que mencionaba, el fortalecimiento de las capacidades técnicas locales. Entonces acá, cuando ustedes organizan talleres, tutoriales, reuniones y otras actividades, a nosotros nos interesa participar de eso y poder difundir los mensajes del ACNI. Y bueno, lo último también que hablábamos es la cuestión de poder promover actividades de investigación. Nosotros hacemos muchas y queremos darle difusión a esos trabajos de investigación que tenemos en temas de interconexión, en temas de seguridad, en temas de IPV6, en temas de DNS. Y queremos que conozcan esas cosas e incentivarlos a que los complementen esas investigaciones y las mejoren. Bueno, tenemos casos en los que eso ha sucedido. Que algunas investigaciones que hicimos dispararon que otros grupos hicieran continuar en esa investigación y la hicieran más en detalle. Bueno, le voy a dar la palabra a Carlos Martínez. Carlos Martínez, como dije, es el gerente técnico del ACNI. Y él va a hablar de estas cuestiones de las copias énicas de DNS y dos servidores RAIS. Carlos, le doy la palabra. Gracias, Guillermo. Está muy buena la introducción que hiciste. Y vamos a hablar un poco de tecnologías y actividades que consideramos que son fundamentales para lo que es la infraestructura de internet en la región. A mí me toca generalmente, en suerte, esto de hablar de DNS. Así que les voy a contar un poco mi visión sobre los aspectos en los cuales la ANIC y su comunidad pueden contribuir para apoyar lo que es la estabilidad y la resiliencia del sistema DNS. No voy a hablar mucho de qué es el DNS. Asumo que los que están acá todos tienen clarísimo qué es el DNS y por qué es clave para el funcionamiento de internet hoy. Sí me quiero detener un segundo en un concepto que es el de ANICAST. Ustedes saben que el DNS, si bien es un protocolo o un sistema que funciona de una manera muy estable, es relativamente sencillo de instalar un servidor DNS, etc. Cuando uno quiere operar servidores DNS a gran escala, por ejemplo, si uno tiene una zona muy grande con muchos registros que recibe mucho tráfico y muchas consultas, o tiene un servidor recursivo que atiende a muchos clientes, ahí el tema de la disponibilidad de ese servidor puede ser algo que requiera trabajo especial. Ahora, lo que el DNS tiene, al ser un protocolo que fundamentalmente utiliza UDP como transporte, es que se puede hacer esta técnica que se llama de ANICAST. Y esto del ANICAST es una cosa que cuando uno se lo cuenta por primera vez, uno dice eso no podría funcionar. ¿Por qué? En definitiva el ANICAST es una técnica para direccionar servidores. Pero, ¿qué pasa? En este escenario, en el escenario de ANICAST, nosotros le asignamos la misma dirección IP a muchos servidores físicos, a muchas cajas. ¿Qué es lo que logramos con eso? Si anunciamos por BGP esas direcciones únicas de distintos lugares, cuando un servidor, cuando un cliente quiere consultar a ese servidor, en realidad, ¿a dónde va a terminar? Va a terminar al servidor que está más cerca, en términos de BGP, es decir, a menos altos del sistema autónomo, independiente de si hay más que esos. Al ser un protocolo basado en UDP, y no tengo que luchar un poco con el establecimiento de conexiones, esto funciona. Y funciona muy bien. ¿Qué pasa? Si un servidor de DNS que está publicando su dirección pública por ANICAST desaparece, en un momento, porque se apaga, o lo que fuera, no pasa nada. En la medida que el anuncio BGP siga estando en las tablas de BGP en el mundo, el propio BGP se va a encargar de elegir al siguiente mejor. Y la mayor parte del tiempo, los usuarios no se dan cuenta de eso, ni se enteran. Estoy seguro que muchos de ustedes nunca se dieron cuenta cuando, en vez de ir a la copia local de un servidor raíz, van a consultar a una que está un poquito más lejos. Y esa es un poco la belleza de esto. ¿Por qué hacemos ANICAST, en definitiva? Bueno, yo les describí un escenario que es el escenario de continuidad del servicio, en definitiva. El poder apagar un servidor, o porque se rompió, o porque tuvo una falla, o porque necesita actualizarlo, por ejemplo. Simplemente lo apago y no pasa absolutamente nada a la medida que hayan otros anuncios ANICAST de la misma dirección IP presentes en la tabla BGP. También esto me ayuda a mejorar la latencia. Cuanto más cerca tengo una copia ANICAST de un cierto servidor DNS, menos tiempo van a demorar mis consultas, porque los paquetes van a ir y volar más rápido. Cuanto más copias ANICAST, acá introduzco un término que es el tema de las copias ANICAST, le llamamos copias cuando instalamos un servidor que tiene la misma IP de otro. Cuanto más copias tengamos, más fácil es hacer mantenimiento, tener mejor disponibilidad. Si tengo una falla en un servidor, puedo reemplazarlo sin estar presionado, porque se me vencen los calles de las zonas que están en mi mundo, etc. Y hay uno de los roles claves, que de hecho es una de las motivaciones fundamentales de los servicios con ANICAST, es la mitigación o la resistencia a los ataques de denegación de servicios distribuidos. Estos ataques, ustedes sabrán, son una de las claves más grandes que sufren los servidores DNS en general, y así como otros servicios también. Cuando reciben tormentas de tráfico o de consulta desde orígenes distribuidos, o sea, desde miles o incluso decenas de miles de direcciones a orígenes diferentes, se hace muy difícil filtrar el tráfico genuino del que no lo es. Cuando uno tiene copias cénicas de un servicio, en particular de DNS, ese ataque de denegación de servicio, primero que nada, naturalmente, se diluye, se diluye entre todas las copias, sobre todo porque es distribuido. Y en el caso de que hay un ataque de denegación de servicio que no sea tan distribuido, o sea, que el conjunto de direcciones IP de origen es más limitado, ¿qué pasa? Se absorbe, en cierto sentido, en la copia que le queda más cerca a esas direcciones. Entonces, de alguna manera, salvaguardando las otras copias. Entonces, se hace bastante difícil para un atacante saturar la capacidad de red o la capacidad del servidor en este escenario. Cuanto más copias, mejor. No hay una receta, o sea, no hay un algoritmo que me diga, bueno, para tal tipo de zona necesito tantas copias, etcétera, pero bueno, cuanto más, mejor. Bueno, ¿cuál es el rol de LACNIC en el ENICAS en DNS? En definitiva, yo lo clasifiqué en tres aspectos diferentes. Ustedes saben, y ahora tengo un slide que tiene un dibujo donde clarifica un poquito esto más, LACNIC opera las zonas reversas, cuando ustedes hacen una consulta al DNS, no por un nombre, sino por una dirección IP, LACNIC opera las zonas reversas para los barra 8 del IPv4 y para el barra 12 de IPv6 que tenemos asignado. Esas zonas, donde están los registros que a su vez apuntan a los servidores donde cada uno de los asociados de LACNIC configura sus zonas reversas, reciben muchísimo tráfico, reciben bastante tráfico, y por eso, el distribuir las con LACNICAS es una de las técnicas fundamentales que tenemos para garantizar la disponibilidad de ese servicio. Piensen de que si la resolución de esta zona fallara, todos los asociados de LACNIC se quedarían sin resolución reversa. Entonces, cobra una cierta importancia, porque sabrán ustedes que la resolución reversa es clave para algunas cosas como la autenticación de ciertos servicios y sobre todo para el envío de mail. Es una cosa que se verifica, o que muchos servidores de correo verifican para hacer clasificación de spam, por ejemplo. Eso es lo que tiene directamente que ver con las zonas reversas de LACNIC. Ahora, las zonas reversas de todos los REARs cuelgan de dos zonas muy conocidas que son el INAEDRARPA y el IP6ARPA. El INAEDRARPA y el IP6ARPA no son exclusividad de LACNIC, no las usamos solo en LACNIC, las usan todos los REARs para hacer la resolución reversa. Ahora, si la resolución reversa de las zonas de LACNIC era importante para la región, la resolubilidad de estas dos zonas es fundamental para toda Internet. El esquema de resolución de estas zonas es responsabilidad de todos los REARs y a LACNIC le corresponde, digamos, un quinto de esa responsabilidad y por eso también tenemos servicios de ENICAS para estas dos zonas que esos no son solo nuestros sino que son, digamos, es un esfuerzo cooperativo con los otros REARs, pero nosotros tenemos una parte que hacer de eso. Y finalmente, la contribución final que hacemos en lo que tiene que ver con el ENICAS de DNS es colaborar con los servidores raíz de Internet. Ustedes saben que el elemento raíz de Internet, la zona raíz también, eso es súper fundamental para que todo el DNS funcione, no ya solo el REARs, sino toda la zona funciona. Es bien conocido que hay 13 servidores raíz autoritativos, los que se conocen con las letras, el A, el RE, etcétera, etcétera, hasta el M. Ahora, esos servidores, casi ninguno de esos servidores, creo que alguno queda, pero casi ninguno de esos servidores raíz es un servidor único. Casi todos de ellos están multiplicados por ENICAS. Y nosotros desde el ACNIC, desde hace muchos años, desde hace, va a ser cerca de 20 años en algún momento, venimos tratando de apoyar el despliegue de ENICAS en la zona raíz del DNS. Para esto tenemos un programa que le llamamos Más Raíces, del cual les voy a mostrar un gráfico ahora, pero fundamentalmente trabajamos con alguna de las letras, no con todas, sino con las que tenemos acuerdos de cooperación, en particular, ahora se los muestro cuando les muestre el mapa. Bien. Para clarificar un poco este cuento que hice de las zonas reversas, piensen que la resolución reversa funciona de esta manera. Se acordarán de que la resolución reversa, en realidad, cuando ustedes le preguntan al DNS por una dirección IP, por detrás, lo que está ocurriendo es una transformación de la consulta en una consulta DNS normal por un registro de tipo PTR que cuelga de la zona INADR ARPA, en el caso de IPv4, o de la zona IPv6 ARPA, en el caso de IPv6. ¿Cómo se hace eso? Invirtiendo en la orden de los bytes. Una cosa que aprendimos todos en la universidad. En el caso de IPv6 es conceptualmente igual, lo que se hace es lo que se invierte en la orden de los medios bytes, de los niveles. Pero es fundamentalmente lo mismo. Las zonas IPv6 reversas quedan escritas de una manera que intimida un poco, pero conceptualmente es exactamente lo mismo. Y lo que les decía, nosotros tenemos este programa llamado Más Raíces, a través del cual venimos desplegando copias de servidores raíz de Internet desde hace mucho, mucho tiempo. Ahí, como se ve en el gráfico este, tenemos 36 copias instaladas, más alguna en proceso de trabajo. Eso es de 2022. Capaz que alguna queda en proceso todavía, pero espero que ya se hayan instalado. Pero justamente ahí, eso me sirve para ilustrar una cosa. El lograr instalar una copia de un servidor raíz involucra cooperación a muchos niveles. Involucra cooperación con el operador del servidor, que en el caso del I es una organización en Suecia, en el caso del F es ISC, una organización en Estados Unidos, en el caso del L es de ICAN, en el caso del K es de RAID. Involucra una coordinación con el operador, involucra adquisición o provisionamiento de hardware, y el proceso desde que se desinstalar una copia de un servidor raíz hasta que se logra, es un proceso que lleva bastante tiempo. Y dentro de esas cosas es donde queremos de alguna manera reclutar el apoyo de nuestra comunidad. Les decía de las letras con las que la NIC trabaja, hemos trabajado con el F, con el L, con el K y con el I, y a partir de este año vamos a estar trabajando también con la letra B, el root B, que es uno nuevo que se va a incorporar a la región. Y creo que ese es mi último slide de DNS, Guillermo. Bueno, gracias Carlos. Bueno, muy buena la presentación sobre DNS y sobre los programas que tenemos de despliegue de infraestructura de DNS. El otro tema que vamos a hablar es de las plataformas de medición y acá como les decía también tenemos actividades que nos gustaría que ustedes contribuyan con eso y le voy a dar la palabra a Elisa de Irano para que comente esto. Gracias Guillermo. Bueno, un saludo para todos y bueno, para comentarles un poco respecto a plataformas de medición y mediciones de internet, como comentaba Guillermo al inicio nos interesa muchísimo poder realizar estudios de conectividad tanto a nivel país como a nivel regional y así poder entender mejor cómo estamos conectados. Pero para esto necesitamos obviamente fuentes de datos que tengan una buena cobertura en la región de LACNIC y que presenten un panorama lo más objetivo posible. Desde hace algunos años estamos trabajando en el despliegue de plataformas abiertas como RaiPATLAS que quizás algunos ya conocen. RaiPATLAS es una herramienta de RaiPENCC que se basa en sondas de medición hospedadas por los actores de la comunidad de internet en todo el mundo. Esta plataforma es muy potente y se pueden hacer mediciones de muchos tipos usando todas las sondas activas en el momento de realizar la medición. Pero para poder aprovecharlo al máximo es importante como decía tener una buena cobertura. De momento la cobertura en nuestra región tenemos algo pero no es suficiente para poder tener datos representativos en los países. Quizás ya algunos escucharon hablar del último estudio de conectividad que hicimos en caminos de tráfico en países LAC. Si no, les recomiendo que lo leen. Y para este estudio analizamos tres routes entre sondas por software en dispositivos móviles de la plataforma SpeedChecker. El estudio está muy interesante y tuvimos resultados muy buenos algunos que esperábamos encontrar algunos no tantos pero lo que les quería comentar sobre esta fuente de datos es que introduzco un sesgo hacia las redes móviles. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos de ustedes de la comunidad de los que están acá? Queremos obviamente informar sobre este tema llegar a personas y a organizaciones y a grupos y comunidades en cada uno de los países y animarlos a instalar sondas porque como mencioné antes se basa realmente en la participación de toda la comunidad. Necesitamos personas que colaboren con nosotros y nos ayuden a convocar grupos de operadores de red o de IXPs o algún subconjunto de ASN interesantes y lograr que se instalen las sondas en cada red. Además, les queremos pedir apoyo para organizar webinars informativos y sobre todo deployatones que son instancias donde nos juntamos a instalar las sondas y así realmente poder llegar a la cobertura necesaria para aprovechar la herramienta y realizar estos estudios que nos interesan tanto a la CNIC como a todos ustedes. Y bueno, eso, los invito a que se animen a apoyarnos con este proyecto también. Bien, gracias Eli. Sí, bueno, esto es algo que venimos haciendo y que en la medida que tengamos este apoyo local podemos hacerlo en más países. Ahora les voy a comentar de otro algo que también comentamos que tiene que ver con conocer un poco más de cómo está el ruteo en la región y tiene que ver con los colectores de rutas BGP. Como ustedes deben saber hay colectores globales de rutas como los de Reaper Reef o los de Road Views que están fuertemente basados en Europa o en Estados Unidos y hay algunos en nuestra región pero no hay tanto. Esos colectores ven las tablas globales de rutas que nos sirven para determinar mucha información y hemos hecho estudios sobre eso pero también hay otra parte de la Internet que no se ve en eso que son las tablas de los IXP por ejemplo los sitios donde confluyen los operadores los puntos de intercambio de tráfico. Entonces desde el ACNIC hemos hecho en los últimos años una tenemos esta iniciativa de desplegar colectores BGP en puntos donde los operadores se interconectan fundamentalmente en los IXP colaboramos en esto con dos organizaciones como la KIEX e Internet Society para hacer esto y lo que tratamos es de mantener una arquitectura que sea similar a la que usaron los otros proyectos que mencioné antes Robius o Reverbiz y bueno queremos tener una arquitectura que sea simple y fácil de replicar ¿Cuáles son los objetivos de este proyecto? Bueno por un lado proveer herramientas a los tanto los operadores como los investigadores o sea como dije antes esta esta información de las rutas BGP nos sirve a nosotros y a otros investigadores para hacer estudios y ver qué está pasando con los anuncios podemos ver distinta información en ese estudio que mencionaba él y antes no es un poco distinto está hecho con una plataforma activa de mediciones pero tenemos otros similares que hacen estudios sobre las rutas de la región entonces tenemos información publicada en la página donde están esos estudios cuáles son por ejemplo los sistemas autónomos donde más pasa el tráfico más vistos en las tablas de ruteo los IXP qué información hay y demás y esto a su vez estas investigaciones sirven como herramientas a los operadores a su vez estamos tratando de generar algún tipo de herramientas para los operadores a partir de esta información por otro lado bueno permite facilitar la detección de problemas de ruteo uno puede consultar esas tablas y ver dónde están los anuncios que son incorrectos detectar si hay anuncios inválidos etc también podemos contar con información sobre el tamaño de las tablas BGP de la región updates de BGP en tiempo real esto también lo estamos llevando en los IXPs la visibilidad de prefijos podemos ver dónde es visible un prefijo en qué tablas y demás y todo esto bueno contribuye a tener un mejor extendimiento del sistema de ruteo y de la topología de internet de la región concretamente qué necesitamos si ustedes quieren colaborar con esto bueno por un lado lo que necesitamos es un servidor virtual donde nosotros podemos instalar el colector ese servidor es algo que es simple son 4 GB de RAM y 100 de disco lo que pedimos con sistema operativo Debian 11 estamos usando ahora y lo que es importante si es que ese servidor esté conectado al servidor de rutas o al reflector de rutas y con acceso público a internet para poder tomar la información lo que hace ese colector es simplemente escuchar aprender las rutas que los road servers o reflectores en el caso de los IXP el servidor de rutas le va a anunciar todas las rutas de los miembros y eso el colector simplemente toma esas rutas y guarda la información no anuncia nada por ahora no estamos anunciando nada y todo lo bueno vamos conectando y guardando eso día a día con esa información podemos ir haciendo lo que decía investigaciones y queremos empezar a brindar nuevas herramientas a los operadores pero bueno básicamente es esto lo que quería mostrarles de lo que son los colectores de rutas BGP y cómo podemos recibir ayuda de parte de organizaciones de cada país lo que es despliegue de tecnologías y estándares que algo comenté antes bueno esto tiene que ver con las tecnologías para la estabilidad y seguridad de internet entonces nosotros como decía nos preocupa que la red tanto la internet global pero fundamentalmente la internet regional sea una red estable y segura cuando hablamos de estabilidad queremos decir que sea una red que permanezca funcionando en el tiempo que no tenga disrupciones que crezca que pueda seguir su ritmo de crecimiento normal que no quede estancada y que bueno que sirva para que nuevos usuarios y nuevas organizaciones se conecten a la red y por otro lado la seguridad porque bueno obviamente cuando queremos hacer transacciones en internet queremos que sean seguras cuando queremos conectarnos a un sitio queremos hablar o queremos mandar mensajes y demás queremos que eso sea seguro y que le llegue al destinatario y que no sea falsificada la dirección y demás entonces para eso una de las tecnologías que estamos utilizando y que promovemos son la validación de RPKI el tema de validación de RPKI no necesitan hacerlo todos los operadores pero si es importante que lo hagan los operadores que tienen que reciben tablas de ruteo de distintos de distintos lados que por ahí están interconectados con más de un sitio y que reciben tablas de ruteo y que puedan determinar cuáles fructas son válidas lo que sí es necesario que todas las organizaciones conectadas a internet creen los ROAS para proteger sus recursos para proteger sus anuncios y que no sean secuestrados o que no haya otro tipo de abusos también todavía se sigue usando mucho lo que son los internet routing registry muchos operadores si bien ha habido un cambio importante en los últimos años aún hay muchos operadores que siguen usando y chequeando los anuncios contra los IRR y entonces bueno lo que queremos es que haya consistencia los anuncios BGP con la información que está en los IRR tanto en el del ACNIC como en otros entonces ahí es importante apelar a que las organizaciones mejoren eso muchas veces los los registros de los IRR han quedado desactualizados o son erróneos entonces bueno por ahí en este gráfico de acá al lado se ve cuáles son los prefijos válidos en RPKI cuáles son los que son válidos con IRR o inválidos con IRR y ahí se ve que hay un grupo grande o un porcentaje importante de prefijos anunciados en internet que no se corresponden con lo que está registrado en un IRR también como decía antes otro de los temas que queremos promover es el despliegue de IPv6 hacia el usuario final en muchas de los proveedores ya hay IPv6 en las redes troncales y en las redes corporativas pero no aún hacia los usuarios finales y eso atenta contra el crecimiento de internet y la estabilidad como decía antes cada vez la operación con IPv4 se va complejizando entonces es importante ir adoptando IPv6 y llegar al usuario final por último también la adopción de DNSSEC hablamos mucho del DNS pero DNSSEC es lo que brinda seguridad al DNS y es algo que también ahí hay dos partes igual que con RPKI hay una parte que es incorporar los registros de DNSSEC en las zonas autoritativas que llevamos pero hay otra parte que tiene que ver con la validación de DNSSEC y que los resolvers hagan la validación de DNSSEC y entonces ahí también promovemos eso y podemos ayudar bueno en cuanto a lo que es fortalecimiento de capacidades técnicas locales también tenemos una tarea bastante importante en esto y acá le voy a dar la palabra a Alejandro Alea Costa a quien muchos conocen vale vale hola Chicho todos como están Guillermo bueno aquí me encuentro contento escuchando tantos temas espectaculares de seguridad de la red de IPV6 de RPKI de ROAS DNS bueno pocas cosas pueden ser más chéveres pero tengo que decir que la que voy a decir yo es la más bonita de todas porque como tú decías vamos a hablar del fortalecimiento de las capacidades un tema que bueno muchos saben que me fascina este creo que bueno cada vez que hablamos de educación me emociono de alguna manera entonces bueno queríamos mencionar que nosotros desde la CNIC este ya desde muchísimos años mucho más allá de una década estamos intentando siempre fortalecer las capacidades técnicas en los diferentes países ciudades que frecuentemente estamos visitando ¿no? ¿cómo hacemos eso? lo hacemos a través de charlas en este momento también podemos decir que pueden ser charlas presenciales o charlas remotas bueno con las entidades que así lo ameriten también damos muchísimos cursos presenciales y remotos indiscutiblemente los temas más comunes en los que damos cursos son IPv6 RPKI DNS DNSSEC BGP IXP quizás en algunas oportunidades podemos hacer alguna variante de ellos aquí quiero hacer una pausa porque cuando uno menciona que damos cursos presenciales y remotos no lo vamos a dar quizás a un ISP en particular o a una organización en particular generalmente lo que estamos buscando es llegar a la comunidad en general es decir si vamos a dar un curso en un país X en una ciudad N nos gustaría que estén invitados diferentes XP del país diferentes organizaciones universidades gobiernos es decir poderle llegar a la mayor cantidad posible de participantes también quiero mencionar que muy frecuentemente también hacemos artículos hacemos blog post artículos indiscutiblemente en el ámbito técnico artículos que cubran una vez más los temas que hemos mencionado en toda la charla de hoy y de igual manera son los blog post que hacemos de hecho en esta misma llamada en este mismo webinar nos encontramos varios de los participantes de los que escribimos dichos artículos también para nosotros es muy importante el feedback que recibimos de los mismos eso nos ayuda a nosotros saber quizás cuál es el tema en boga cuál es el tema que más les gusta el que no les gusta o quizás donde podamos fortalecer quizás algún artículo puede haber quedado desde alguna perspectiva incompleto y nos puede ayudar a nosotros a complementarlo en el futuro bueno y también indiscutiblemente hacemos videos tradicionalmente son como videos tutoriales donde hacemos muchísimas cosas cómo instalar el validador fort eso fue un video cómo hacemos tal cosa en vgp con ipv6 recientemente hicimos uno de cómo utilizar container lab en unas en las mac que tienen los chips apple silicon y así adhesivamente este tema una vez más que siempre estén relacionados al ámbito de internet y bueno ya para finalizar también eso mencionar que en muchísimas oportunidades todos nosotros desde la acnic tenemos reuniones con diferentes entidades pueden ser gobiernos privados educativos ongs bueno con el fin de apoyar a algunos de ustedes en quizás bueno mira queremos promover ipv6 en el proveedor o en el gobierno este será que podemos tener una llamada en conjunto y con todo el gusto del mundo la vamos a tener o quizás hasta dentro de un ISP este vamos a no hemos convencido todavía a alguien para hacer el despliegue o quizás pueden ser dudas puntuales la acnic hasta el momento nunca vamos a meter mano en los equipos de ustedes pero si probablemente podemos ayudarlos a guiarlos un poco en lo que esté en nuestro alcance y bueno vendría a ser indiscutiblemente el mismo caso para el mundo educativo y ongs eso es lo que tengo chicho referente al fortalecimiento de capacidades muy bien bueno muchas gracias Ale si ahí justo dijiste bueno algunas cosas que que son interesantes sobre el tema que más allá de lo que habíamos hablado de los talleres y capacitaciones y demás esto que dijiste de bueno pueden contar con la acnic para por ejemplo para las universidades o para 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 hablar con algún operador o con algunas cosas que necesitemos que necesiten por ahí resolver o temas puntuales pueden contar con nosotros para eso y bueno estamos a disposición por lo mismo para reuniones con gobiernos y demás pero en el caso de las universidades muchas veces nos han pedido dar alguna parte de una charla o nos han invitado en alguna materia que tiene que ver con posgrados o algo así para para presentar estos mismos temas voy a terminar con el tema de las actividades de investigación que hacemos acá también tenemos un sitio dedicado a publicar los estudios que hemos estado haciendo que es imasd.lacnic.net ahí hacemos investigaciones fundamentalmente en temas de seguridad y estabilidad de internet temas de seguridad lo que es interconexión despliegue de IPv6 de NSI-BGP y lo que buscamos por un lado es que conozcan estos estudios que están disponibles en la página hay también un montón de estadísticas y mediciones que se llega también que están en la página de la CNIC pero este concretamente sobre los informes técnicos publicados estos son estudios más largos no son los los artículos de blog y los posts que mencionaba Alejandro antes sino que estos estudios por ahí llevan varios meses y que tienen que ver más con recolección de información y análisis de datos análisis de datos pueden ver ahí tres estudios que son los últimos que aparecen en esa página que son el análisis de los caminos de tráfico que hicimos el webinar la semana pasada que es por dónde va el tráfico de la región dentro de cada país el otro es del uso de DNS sobre TLS de OT en la región y también un estudio de antiepuffing que hizo el grupo del CECIR del ACNI lo que queremos con esto es que ustedes no solo los conozcan sino que además se animen a consultar y a hacer profundizar en esto y quizás pueden hacer sus propias investigaciones continuando con esto mismo usando la misma metodología u otra pueden visualizar los datos que mostramos ahí muchas veces están los datos disponibles para que ustedes hagan sus propias visualizaciones o análisis y demás entonces también en esto nos pueden ayudar haciendo difusión de estos estudios entre los grupos de investigadores que conozcan en sus países o entre los grupos de operadores nosotros trabajamos mucho con los grupos de operación de red los NOGs y ahí es importante también que estos informes se conozcan porque hay mucha información útil para los operadores para tomar medidas sobre la red bueno para terminar todas estas iniciativas que estuvimos mencionando ahora las queremos estructurar a través de un programa que se llama Embajadores de I+.D este programa lo que se publicó ayer en la convocatoria lo que busca es lo que decía estructurar a través de un programa formal esta colaboración que hemos tenido durante muchos años con los referentes técnicos de la comunidad y lo que tiene como objetivo es por un lado afianzar los lazos de colaboración y fortalecer las capacidades tecnológicas de la comunidad todo esto que estuvimos hablando de las iniciativas de infraestructura las queremos le queremos dar un programa marco para hacer estas colaboraciones con los referentes de la comunidad y obviamente también lo que buscamos es nuevos referentes que en los distintos países surjan nuevos referentes y continuar desarrollando el vínculo de la CNIC con las comunidades locales el programa va a funcionar durante un año arrancó ayer el llamado lo que vamos a hacer es dejar abierto el llamado hasta el mes de abril luego lo que esperamos es que los interesados envíen unas propuestas de trabajo bueno abajo del todo tienen el link sobre la descripción del programa y cómo se pueden postular a esto queremos que quienes estén interesados postulen un plan de trabajo describiendo actividades en todos estos temas que mencionamos antes entonces por ejemplo podría ser bueno se postulan al programa y dicen bueno yo voy a organizar un deploy orescénicas en XP vamos a poder poner un conector etcétera entonces eso es lo que queremos que propongan como plan de trabajo cada uno va a proponer lo que puede hacer de acuerdo a las capacidades que tenga localmente y en base y en base a eso vamos a seleccionar tres embajadores en este año que van a tener van a trabajar desde junio hasta mitad del año que viene la ACNIC como contraparte como va a darles un conjunto de beneficios entre ellos la posibilidad de ir al ACNIC 43 o sea el ACNIC del año que viene y presentar los resultados del trabajo ayudarlos con el desarrollo de una marca personal esto tiene que ver con destacar las cuestiones de cada uno que son distintas y que en las cuales se posicionan mejor que otras personas y bueno incluso se pueden contar con un presupuesto para algunas tareas como por ejemplo tareas de software o de organización de algún evento este programa bueno va a estar vigente durante todo este año como decía abrió ayer la convocatoria ustedes pueden participar está abierto a cualquiera en forma individual y lo que esperamos fundamentalmente es eso que se constituyan ustedes en referentes de las comunidades locales y nos ayuden a hacer todas estas actividades que decíamos antes ¿por qué? porque bueno nosotros desde el ACNIC podemos apoyar pero es muy difícil para cualquiera de nosotros tratar de organizar un taller por ejemplo en cualquier país no sé por decir algo Panamá bueno no es tan sencillo si no tenemos referentes locales que conozcan a los operadores y los compoquen y conozcan a las organizaciones a las universidades y demás entonces para eso estamos organizando esto también donde apelamos a que sean los ustedes los embajadores de investigación y desarrollo del ACNIC bueno con esto terminamos les agradezco la paciencia por estar acá y vamos a ver si hay comentarios o preguntas en el CUIA gracias a todos voy a ir leyendo las preguntas que hay y las vamos respondiendo bueno la primera es de Simón Pérez Córdoba dice buenas tardes quería consultarles si dentro de los estudios de enrutamiento de internet por países en LAC han podido incluir pruebas a cloud providers ya que cada vez es más común el uso de tecnologías SD-WAN y cloud y hasta hoy en día no hay no hay regiones cloud en todos los países de LAC y es común que usen regiones cloud en Norteamérica bueno no hemos hecho análisis particularmente en esos temas pero si en el último estudio en el de camino se ve la existencia de operadores de CDN fundamentalmente y y como aparecen en todos los caminos dentro de cada país recurrentemente muchos sistemas autónomos que tienen que ver con estos servicios de cloud y servicios de CDN y demás así que ahí está lateralmente mencionado pero no hay un estudio específico sobre eso bueno el siguiente es José Ramírez señor Carlos desde Airtech Solutions colocamos toda disposición para que la CNIC nos ayude a poder avanzar con el despliegue de réplicas de DNS raíces también agradecemos poder alojar réplicas de LAC de LAD Carlos gracias ya le contesté por el mensaje también a José gracias José por la buena voluntad y bueno vamos a tratar de ver que podemos trabajar de todas estas cosas con ustedes gracias bien bueno Luis Liumiquinga dice de parte de mi organización estamos interesados en participar en el sistema de medición y sondas de internet su gentil ayuda con información para comenzar ahí Eli te dejo que comentes gracias Luis por la ayuda ofrecida bueno te invito obviamente a postularte como embajador para colaborar con estos temas y bueno nada decir en general a todos que tenemos un sitio específico en la web de LACNIC que explicamos un poco más sobre estos temas ahora les dejo en el chat los links para que puedan ir familiarizándose y también les dejo un correo para que nos puedan escribir y les podamos mandar información más específica bien gracias bueno María Luisa Pinuesa Beltrán dice este tópico cómo lo proyectaríamos o sea las charlas las damos nosotros a través de un listado de temas o la idea es promover el contenido y charlas de LACNIC Ale contestas vos esto claro claro que sí Chicho y la podemos ligar con la siguiente también donde María Luisa se extiende e indica nosotros debemos organizar las reuniones o charlas para que se presente un experto de LACNIC o debemos hacerlo nosotros bueno María voy a decir dos cosas en cuanto a esto indiscutiblemente si usted trabaja para una organización y desea que quizás alguno de nosotros la apoye usted en alguna charla interna sobre algún tema relacionado a todos los que hemos mencionado DNS NSC IPV6 VGP y varios otros más mediciones este indiscutiblemente lo podemos hacer lógicamente sería cuestión de ponernos en contacto después conversaríamos por correo electrónico en una hora y fecha que nos pueda convenir a los dos y me gusta algo que usted indica como que si ustedes también darían las charlas las charlas de LACNIC bueno algo que a nosotros nos interesa mucho también es algo así como que train the trainers como que nosotros entrenamos a una cantidad de gente y bueno ojalá las personas que asistan a nuestras charlas a nuestros cursos posteriormente pueden indiscutiblemente servir para dar más charlas en los mismos temas eso sería la utopía pero nos encantaría indiscutiblemente buscar bien gracias Ale bueno John Paredes dice muy buenas tardes por consultar qué tipo de análisis se piensa hacer sobre las rutas en el colector qué sería recomendable hacer en temas de seguridad sobre los prefijos recibidos en función de algún ataque de ciberseguridad bueno con las rutas que estamos recibiendo en los colectores lo que hemos hecho son estudios sobre eso y hemos publicado sobre qué es lo que se ve en los equipes de la región por ejemplo algunos datos que son interesantes ver es como hay uso de prepending por parte de los operadores el ASN prepending es esto de cuando uno anuncia una ruta publicarla alargando artificialmente el path para que sea para que no sea preferida en el algoritmo de BGP entonces es una tecnología que usan los operadores para de alguna manera influir a cómo se seleccionan los caminos y cómo balancear la carga de entrada lo que es llamativo es que vemos en muchos casos que los operadores hacen prepending hacia el IXP cuando en realidad eso no debería ser así porque debería preferirse el camino por el IXP por sobre el camino de la internet general por ejemplo ese es un tipo de análisis que surge en ese estudio otros son las áreas de influencia que tienen los IXP que normalmente los IXP comienzan como puntos de intercambio del tráfico local sin embargo vemos en muchos de los puntos de intercambio que hay operadores de otros países que publican sus rutas ahí y por ejemplo bueno no sé los IXP de Argentina tienen área de cobertura que incluye Brasil Uruguay y otros países Paraguay y eso se puede ver en los estudios que hemos hecho también las longitudes de los PAS tanto en IPv4 como en IPv6 y demás esos son análisis generales se pueden hacer cosas más particulares que estamos trabajando como por ejemplo ver qué preficos hay qué se publican qué sistemas autónicos etc. Y recomendable en temas de seguridad sobre los prefijos recibidos bueno lo recomendable es adoptar RPKI y si ustedes reciben tablas de ruteo adoptar la validación poner un validador ahí también podemos bueno hay mucha información sobre cómo instalar el validador fort o el routinator y podemos apoyar una de las cosas que queremos es que más operadores de la región hagan validación de RPKI bueno yo no tengo más preguntas y estamos llegando al final de la sesión al final programado así que bueno creo que es todo les agradezco por haber estado hasta este momento agradezco a Elisa a Carlos y a Alejandro y bueno muchas gracias a todos por participar recuerden que la presentación y el webinar va a estar disponible con lo cual ahí van a encontrar todos estos datos que estuvimos hablando y el programa Embajadores que se publicó ya y va a estar está disponible en la página de la CNIC así que los invitamos a verlo y ver si pueden postular y como les decía esperamos contar con ustedes y contar con nuevos referentes en los distintos países ir creciendo buenos muchas gracias a todos y saludos tengan buenas tardes gracias